Hola FQBs, el día de hoy tenemos un video de Pyramids Algunos Pyramids ideales para empezar en esta categoría, así que vamos para allá Bueno FQBs, vamos a empezar con Pyramids Los Pyramids que son, lo que yo recomendaría para empezar al menos en esta categoría Son dos ZQs y un Mojo y un Yejota Para empezar con este de aquí Es el antiguo sistema de click, pueden ver la bolita que entra en este pequeñito agujerito Y lo hace un poco más estable El giro como pueden ver de este de aquí que es un ZQB suave Permite girarlo sin problemas Sobre todo si están empezando, les va a ir bastante bien Ya si tienen experiencia, hay Pyramids mucho mejores, eso sí Pero igual, es bastante estable, se puede girar rápido Yo no soy bueno en Pyramids, pero aún así puedo girarlo decentemente Después, ah esta es una versión sin imanes Después con imanes tenemos este de acá, que también es ZQB Este como pueden ver ya no tiene la bolita, ya no tengo el sistema de click Por el mismo derecho que el que tiene imanes Pero igual, se puede girar sin ningún problema Las puntitas también no hay ningún problema A ver, en ese no mencioné las puntitas Pero sí, también son bastante estables, no se van a girar de la nada prácticamente Igual, se puede girar súper rápido también Alguien que tenga dominio de Pyramids va a poder sacarle mucho mejor provecho que yo No tiene nada de que envidiar a cualquier otro Pyramid de hecho Después, pasar a los que en mi opinión son un poco mejores Sería El JJ Yulong Y el Mei Long Que viene con sus tarjetitas En cuanto a colores, el Yulong es un poquito más brillante En el acabado, no sé si se llega a notar, pero es un poquito más brillante El de aquí es más mate Al tacto Este es... Tiene mejor agarre me imagino Si me parece, en mi opinión Ya que el plástico no se rebala tanto como en el de acá El Giro de este es un poco más seco Me imagino que con unas gotas lubricantes va a correr muchísimo mejor Porque el cubo sí es bastante suave de hecho Gira bastante bien Igual con las puntas No hay ningún problema El Mei Long es un poco más suave Pero aún así vienen secos Unas gotas de lubricante y me imagino que va a estar bastante bien No vienen ni sueltos ni apretados así que Se puede resolver sin ningún problema Alguien que practique velocidad Va a poder Hacer muy buenos tiempos con este de acá Con cualquiera de estos de hecho Bueno, esto fue el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Escribanle en comentarios si tienen alguna sugerencia Tal vez para algún video No olviden suscribirse para más videos Y activar la campanita para recibir las notificaciones Bye Adiós 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 Gracias.